Los leggings, sobre todo cuando los leggings son muy apretaditos, pueden generar problemas de salud. ¿De acuerdo? Por eso es que los leggings no deben usarse todo el tiempo. Hay que medir muy bien el material y entender que a pesar de ser una prenda muy cómoda, puede ser perjudicial para la salud. Para la salud de la que los usa y uno también está admirando algún leggings, entonces también puede ser peligroso. Las enfermedades que pueden dar los leggings son, por ejemplo, foliculitis. No es chistoso, maduren. Foliculitis, les voy a inventar, les voy a explicar. No, desglosemos, foliculitis, o sea, daño digestivo. Es la inflamación del folículo de los pelos. ¿Cómo? La inflamación del folículo de los pelos. Que produce daño o bloqueo en dichos folículos por las prendas apretadas y el constante rozamiento. Por ejemplo, si uno hace spinning con leggings, le puede dar, exacto, le puede dar foliculitis. Incluso le puede dar foliculitis en los vellos de las nalgas. Uy, ese es doloroso eso, ¿no? O sea, forúnculo. ¿Forúnculitis? Muy doloroso. Muy doloroso. En el culo. Forúnculo. Y por eso se ve, si tiene el leggings, se debe ver claramente el forúnculo. Ay, no. Tinia cruris. Resulta que los ambientes húmedos y calientes en la piel hacen que se puedan desarrollar hongos. Y entonces la tinia cruris es una infección por hongos que afecta la piel de los muslos internos o el trasero o los genitales. Dios mío. Por eso es muy importante, sobre todo en el calor, pues no tener leggings no por mucho tiempo y el legging ahí pesado. Y así se llama la esposa de Aston Kutcher. Igual a ese síndrome. ¿Cómo es que se llama eso? No, no, no. ¿De quién? Milacunis. Eso sí, Milacunis. Ah, Milacunis. Qué bojo. Milacunis. Vaginitis. Uy, ¿quién se llamará así? Sí. Es una enfermedad que es muy común en mujeres que usan ropa interior y prendas muy apretadas y húmedas por mucho tiempo. Entonces, no. No hay que usar las prendas así, ni apretadísimas. Ni húmedas ni apretadas. Si el legging apretado es muy peligroso. No, 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 señor. Ni mojadas. Pantalón anchito J-Lo. Eso sí. Exacto. No, no, no. En general, todo lo que es la piel húmeda, pegada durante mucho tiempo y que apriete. No. No es higiénico. Sí, también hablaba, ¿se acuerdan que una vez también hablábamos de los jeans? Que también pasaba lo mismo. Sí, sí, sí. Que usar el jean muy apretado era malo para las mujeres. No, además, es que un pantalón apretado es muy incómodo. Eso que lo invitan a uno a comer y le toca abrirse el botón para seguir comiendo. Yo tengo una duda sobre pluriales y singulares. ¿Cuál es el singular de leggings? ¿Leggings? No, ah, leggings. Como tenis. Es como tenis. Ok. ¿Y cuál es el plural de jeans? Jeans. Jeans. Entonces, David, ¿por qué dijo jeans? Ay, pero todo era para acusar a David. Todo era para acusar a David. Tu corazón no la te vibra en las mañanas. Porque si no, la canción sería Billy Jeans. Billy Jeans. Ay, Dios.